Rolando Gang, perro de presa, brinfor de empresa, gafas, camisas, la piñata tensa, preguntar al cuervo de que ojos se alimentan, abro la ventana sin cerrar la puerta, con el cora en venta, doblas puestas, tensos la cuerda, damos la rueda, compras ventas, Red Bulls y Yer, miro pantalla esperando respuesta, rodeado de colegas, ponte unos tiros que me lío uno y nos vamos pa' afuera, moli, pastillas, caramelos de menta, me baila Vega porque me gusta perra, tengo a querido bajo tierra, tengo a querido bajo tierra. Salen de la casa pa' olvidar los problemas, pero todo sigue cuando vuelves de ahí fuera, lejos de esa vida, dime tú que nos queda, nunca falta un plato, pero quiero la vajilla entera, me debo a esa carga, como la ficha a la rueda, no toco la tana, pero me busco la tela, desverter el control, ejercer de patrón, loca, dame calor, arráncamelo todo, no me dejes ni voz, que si me siento vacía hasta me veo mejor, cuando vengo con los míos sepa estar en el top, no jodo con tu stop, de raperos remix, family drinks, ganjea el talón y muere a los James D. Ay, feeling myself, I'm so new, ay, par de parties, par de clubs, un par de amigas por el hood, un pario se han ido del hood, and I'm just a part of a crew, feeling myself, I'm so cool, yeah, par de parties, par de real friends, they don't really play, cause they don't really players, now we riding, no time for a break, ay, F of quarters, no playing again, si le tiro el ruido, casi a esta vaina está ok, ay, muchos nos miran, otros se olvidan, está la familia por ley, mami, esos están en el party, aunque esas vainas no estén bien, papi, tú quieres ser un gangsta, que esas vainas no están bien. ¡Suscríbete al canal!